Estos son los Stadium Tracks, una auténtica locura. Un campeonato de carreras de camiones con motores V8 de 650 caballos que toman las curvas a tres ruedas y vuelan con estos supersaltos. Y si estás pensando que parece una receta perfecta para el desastre, tienes razón. Pero también parece ser una receta para poder ver algunas carreras increíbles. Mira esto. Se trata de la última vuelta de la carrera en Perth. El vehículo naranja intenta cualquier cosa para adelantar. Lo intenta por dentro. Le toca tratando de pasar por el interior casi volcando. Pero el coche azul lleva más velocidad y le aguanta la posición. Luego entran en la línea de meta cruzándola en pleno vuelo. El sonido es tremendo, su aspecto es genial y las carreras son brutales. Se trata de carreras realmente increíbles. ¿Habías visto un final más emocionante que este? A veces, si no juegas sucio, no ganas. Bueno, estoy seguro de que tienes un millón de preguntas. Pero antes, déjame mostrarte algo. El certamen fue iniciado por Robbie Gordon, un piloto de la NASCAR que estaba harto de la increíble diferencia de rendimiento entre los equipos con mayor presupuesto y el resto. Y por eso quería crear un campeonato donde no fuese el dinero lo que marcase la diferencia, sino el piloto, y que además fuese un auténtico espectáculo. Está claro que logró ese segundo objetivo con creces. La idea no era nueva, ya que este tipo de camionetas han competido en muchos campeonatos antes, pero no de la forma en la que Robbie estaba pensando. Hubo algún certamen de Stadium Tracks que corrían en circuitos de tierra exclusivos, construidos dentro de los estadios, con saltos y otras características. Pero Robbie decidió que su campeonato se correría en pistas urbanas y en circuitos adecuados, añadiendo saltos de aluminio para hacerlo aún más emocionante. Pero estas camionetas nunca antes habían corrido sobre asfalto, así que era una idea algo extraña, pero parece que funcionó. Y ahora podrías estar pensando, esto no suena nada barato. Y era lo que Robbie estaba tratando de resolver. Bueno, se le ocurrieron algunas reglas o puntos del reglamento inusuales. Pero ya llegaremos a eso. Veamos ahora las características de estas camionetas. Tienen un motor V8, que por supuesto es un motor Chevrolet LS, con más de 650 caballos de potencia destinados a las ruedas traseras. Al verlos, seguramente habrás pensado que eran de tracción a las cuatro ruedas. Pero no, puedes hacerte una idea de lo loco que es este deporte con estas imágenes. Los dos líderes cruzan la meta con bandera amarilla por este incidente, pero deciden terminar con estilo. Con uno de ellos haciendo un donut para cruzar la meta a marcha atrás, y el otro terminando sobre dos ruedas. Los Stadium Supertracks definitivamente son puro espectáculo. Sigamos con sus datos. En realidad son bastante livianos, con 1.200 kilos, lo cual es bueno considerando su tamaño. Y quizás pueden parecer una camioneta de producción, pero debajo tienen un chasis espacial hecho a medida. Luego le ponen una carrocería encima, pero con las carreras tan reñidas, esas carrocerías se desprenden con mucha frecuencia. Pero lo más impresionante de estos vehículos, es que están construidos como puros tanques. Enseguida os mostraré algunos curiosos datos, pero antes, mirad esto. Los circuitos suelen tener estrechas chicanes para cortar las rectas, ya que estas camionetas solo tienen dos marchas. Pero este piloto se equivoca un poco, golpeando las barreras de seguridad al final del pitlane. Un golpe duro, pero sigue adelante. Y es que estos monstruos son imparables. Y como te puedes imaginar, esto dificulta mucho el control de los límites en las vías, porque las típicas protecciones no son nada para estas cosas. No los paran. Tan solo les permite escoger si quieren tomar la curva por el césped, con menos agarre, o por el contrario, hacerlo por la ruta asfaltada. Y luego están los saltos. Estas cosas tienen increíbles sistemas de suspensión de largo recorrido, diseñados para soportar cualquier aterrizaje. Porque saltan muchísimo. Estas camionetas suelen alcanzar alturas de 4 a 6 metros de altura. Y con un bicho de 1.200 kilos, hay mucha energía con la que lidiar cuando llegas al suelo. Mira cuánto se comprime la suspensión en un salto y cuándo aterriza. Ahora bien, todo este recorrido de la suspensión es ideal para esos saltos masivos. Pero no lo es para tomar las curvas. Aunque de alguna manera, logran tomar las curvas a velocidades bastante impresionantes mientras viajan sobre tres ruedas. Las ruedas no son slicks. Y hablando de ruedas, no llevan slicks, sino enormes neumáticos de carreras todoterreno. Pero lo sorprendente es que generan buenos niveles de agarre. Y de hecho, se mueven tanto que sería una muy buena manera de entender las transferencias de peso que ocurren en cualquier automóvil, tanto al frenar como al tomar curvas o acelerar. Fíjate, el morro se hunde fuertemente al frenar antes de que el piloto suelte los frenos y gire. Aunque seguirá frenando parcialmente para mantener el peso en ambos neumáticos delanteros durante la curva. Luego, cuando pisan el acelerador y el coche se sienta detrás, vemos cómo el coche levanta el neumático interior. Queda raro, ¿verdad? Y desde la perspectiva del piloto, debe ser muy desagradable. Pisar el acelerador al salir de la curva y que todo el coche se apoye en la parte trasera exterior y se incline hacia arriba. Además, a veces incluso debe ser difícil ver hacia dónde vas. Y aún hay más. Si tomas una curva demasiado fuerte, pasado de velocidad, con un coche de carreras normal, sueles hacer un trombo, ¿verdad? Pues estos aparatos vuelcan. ¿Recuerdas que mencioné anteriormente algo sobre reglas extrañas? Bueno, pues son para que no termine costando mucho dinero y sea una competición justa. La organización del campeonato gestiona todos los vehículos, de manera que los preparan y los llevan a las carreras. Luego los entregan aleatoriamente a los equipos antes de los libres. Pero las carrocerías son propiedad de los equipos, de manera que recogen su camioneta para el fin de semana y le ponen su carcasa. Esto se hace así para que ningún equipo tenga una gran ventaja. Al final, todo se reduce al setup que haga cada equipo y a lo bien que conduzca cada pelotón. Me gusta. Y luego, durante las carreras, cuando llevan cuatro vueltas, le sacan una bandera amarilla para reagrupar al pelotón. Lo que significa que puedes haber tenido un incidente al principio y luego tener la oportunidad de pillar al resto. Así que el grupo está más compacto y las carreras son más interesantes. Y realmente, no entendí esto hasta que me di cuenta de lo fácil que es volcar con los Stadium Tracks. Mira esto. Esta camioneta está en el grupo y pilla la rampa a medias, lo que lo envía rodando por el aire. Fíjate bien en el camión negro aquí. Estaba en plena batalla y justo se sale a la hierba antes de dar el salto. Y a partir de ahí, las cosas se tuercen. Lo bueno es que estas camionetas son muy seguras y en todos los incidentes que estamos viendo, los pilotos salieron ilesos o incluso continuaron corriendo. Y si necesitas otro ejemplo, atento que este es buenísimo. Los saltos realmente añaden un nivel extra de dificultad. Tienes que cogerlos bien o te lanzan volando descontrolado. Pero los pilotos son realmente buenos en esto. A veces saltan juntos e incluso chocan el aire. Como has podido ver, se trata de todo un desafío para los pilotos que no se parece a nada y que brinda un gran espectáculo con carreras de lo más reñidas. Tan reñidas como podrían ser las de la Fórmula E. Puedes verlo aquí. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.